youtuberos acá tenemos un texto y vamos a pintar las partes del fondo usaremos la herramienta degradado de photoshop que degrada los colores o los difumina ahora en photoshop vienen muy pocos degradados y es muy fácil de agregar más degradados en internet existen muchos degradados o gradientes y hemos encontrado este pack que viene en este archivo winrar pulsamos sobre el pack y los degradados o gradientes los arrastramos al escritorio para agregar estos degradados o gradientes dentro de photoshop presionamos sobre la herramienta degradado hacemos clic en degradado y en la ventana que aparece ahora presionamos cargar buscamos y damos un clic sobre el pack de los degradados y presionamos cargar y pulsamos en ok pulsamos sobre la flecha degradado y aparecen todos los degradados que hemos agregado a nuestro photoshop para llegar y usar así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece estos links para encontrar los degradados para photoshop y este link para aprender cómo se hacen las miniaturas para los vídeos que subes a youtube y este link para aprender cómo hacer texto de cómic con photoshop y este link para aprender cómo abrir windows 10 sin usar el pin ni la contraseña